Música Dirigir todo el gasto hacia lo productivo, es decir, productivo, nosotros tenemos productivo no solamente las fábricas, también la salud es productiva, el bienestar es productivo y una cantidad de elementos, es decir, la educación es productiva que permite el aumento de notorios. Gelbar es un documental que estrenamos en el 2006, un documental hecho junto a María Sioane, basado en su libro El Burgués Maldito, y que habla de quién fue el artífice de la burguesía nacional en la Argentina. Eran tiempos de bonanza y rápidamente prosperé, me convertí en un empresario. Nos pareció interesante contar la historia del jefe de los empresarios nacionales y desde esa perspectiva, si se quiere, se ve con otros ojos el papel de las Fuerzas Armadas, las organizaciones guerrilleras en los 70 y esa coyuntura en los 70 que es tan hermosa como terrible. El 25 de mayo de 1973, José Bergel Barcega, como ministro de Economía, donde va a estructurar un capitalismo nacional con altos sueldos, proponiendo el crecimiento del mercado interno. La derecha me veía como un maldito, un traidor a mi clase. Para la izquierda era un burgués, un capitalista que no podría resolver la coyuntura de la época. Me había convertido en el burgués maldito, pero había logrado que los trabajadores tuvieran el 50% en la distribución de la riqueza. El sistema que ejecuta Gelbar tiene que ser roto, destrozado por la dictadura militar, que tiene que modificar profundamente las condiciones materiales y económicas de este país para asegurarse al menos 30 años de neoliberalismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!